Como parte del acercamiento del órgano judicial a la población boliviana, se organizan cada departamento las ferias judiciales. En el departamento de La Paz, las autoridades judiciales realizaron el lanzamiento de las fechas, tomando en cuenta que se realizará en dos ciudades elegidas, que son El Alto y La Paz. En el siglo XXI, el derecho en sí judiciario se ha diversificado. Los elementos heterogéneos aparecen como disciplinas nuevas y es en ese ámbito en que esta feria judicial va a mostrar a la población por qué hay un juzgado latinés, por qué hay un juzgado administrativo, por qué es un juzgado cautelar, a qué se refieren los temas de familia, los temas laborales, los temas penales, civiles. Son los jueces los que van a absorber de manera directa estas consultas de la ciudadanía. Ese es el objetivo, tener un contacto con la población. Creo que el órgano judicial, en sus luces y sombras, lo más importante es que salgamos a la población, la población entiende el trabajo que nosotros desplegamos. El juez es un articulador social, lejos de ser un profesional, lejos de ser un leído, un versado en la materia, es fundamentalmente un actor social. Es por eso que nosotros invitamos a la ciudadanía, tenemos las comisiones que están establecidas a partir de experimentados jueces locales, van a poder, por supuesto, explicitar a la sociedad todas las dudas y, por supuesto, en su caso, el consejo y soluciones que ameriten en casos de carácter general. Ese es el objetivo principal que tiene esta primera feria de la obra judicial. En la ciudad de La Paz se nos regalará el siguiente viernes, eso ya oportunamente les publicaremos. La Feria Judicial 2018 del Departamento de La Paz pretende dar a conocer a la población el trabajo que se realiza, además de brindar asesoramiento para las personas que así lo necesiten.